ya estoy aquí de nuevo me sacó el zoom que raro pero si pude regresar y ustedes estaban dentro pasó algo raro alguien me está haciendo aquí cosas raras quien sabe si alguien se está metiendo y me esté aquí complicando se murió, como que se murió, se fue no me he muerto me sacó el zoom quien sabe que pasó ahí hijos de veras que nada más uno sale y empiezan ahí a poner cosas gracias por el deseo Jacinto Jiménez repueblo reprobado Jacinto Jiménez hijos de veras una bromita bromita estudiantil sí, cómo no están pasando cosas raras en esta sesión va de nuevo tengo el libro tricotomía ¿sí están viendo esto? ¿sí lo están viendo la tricotomía? sí, profe sí entonces, ¿qué estaba diciendo? estaba diciendo que si tengo dos números solamente pueden pasar dos dos y solo dos cosas digo dos una y solo una cosa de las tres o que A sea menor que B o que B que A sea mayor que B o que A sea igual a B la transitividad ¿qué es eso? lo explico en el Jamboard tengo mi recta numérica tengo mi número A mi número B y mi número C ya quedan 10 minutos ya nos va a botar Zoom ¿qué tengo? viendo esta recta yo sé que A es menor que B me salió chueco el símbolo A es menor que B pero también viendo aquí la recta tengo que B es menor que C ¿verdad? porque B está a la izquierda de C pero entonces yo teniendo estas dos cosas si yo sé que A es menor que B pero a la vez B es menor que C ¿qué puedo concluir? entonces ¿que C es el mayor de todos? sí pero ¿qué puedo concluir? con estos símbolos que A es menor que C ¿sí me explico? se está transmitiendo la propiedad si A es menor que B y a la vez B es menor que C pues yo concluyo que A es menor que C se transmite se traslada la propiedad de ser menor me voy a el libro me parece rarísimo que me haya sacado el Zoom porque supuestamente yo soy el anfitrión entonces se debió de haber cerrado la sesión qué raro está eso pero bueno no importa esa es la transitividad y bueno como ya me queda poco tiempo no quiero ver a la carrera lo que falta ah me quedan ocho minutos todavía puedo ver una parte dice relación con la suma lo voy a poner en el Jambor me dice lo siguiente si A es menor que B entonces A más C es menor que B más C explico tengo mi recta numérica yo tengo A y tengo B por lo tanto A es menor que B pero qué me está diciendo esta parte de abajo si yo le sumo algo a A y le sumo lo mismo a B pues las sumas van a quedar con el mismo orden A más C tiene que ser menor que B más C aquí tengo A y si le sumo algo más digamos que esto es C pues llego aquí pero si se lo sumo a B pues voy a llegar más a la derecha ¿verdad? entonces como son las mismas cantidades C el orden de la suma se mantiene igual la suma de la izquierda A más C va a ser menor que la suma de la derecha B más C ¿se entendió eso o no se entendió? ¿alguien que tenga dudas? ¿pregunta? ¿le puedo volver a explicar por favor? perfecto ahí te va con números siempre es mejor 5 es menor que 11 ¿estamos de acuerdo? de eso no hay duda ¿verdad? ahora si yo le sumo a 5 cualquier número a ver cualquier número díganme un número cualquiera pequeño también no me voy a decir un número grande 7 si le sumo 5 digo si le sumo 7 a 5 díganme ¿qué pasaría si también le sumo es igual a 12 a 11 ¿cómo quedaría la suma? 5 más 7 es 12 ¿verdad? y 11 más 7 es 18 se conserva el signo ¿verdad? 12 es menor que 18 ¿qué me está diciendo esta propiedad? que si tengo dos números y yo sé que uno es menor que el otro si le sumo la misma cantidad a ambos pues la suma va a conservar el orden ¿qué significa eso? que la suma de la izquierda va a ser menor que la suma de la derecha ¿ya entendieron? alguien no tiene digo ¿tiene dudas todavía? yo profe ¿se entendió o no se entendió? sí profe ok pues vámonos al libro ya me quedan 5 minutos entonces multiplicación por un número positivo explico vámonos a otro a otra pantalla profe dime y todavía voy a explicar lo de la tarea ya lo va a subir todo por clase ya quedan 5 si se lo tiene razón entonces a ver aquí suspendo esto ya no va va a ser parte de la tarea entonces ¿qué es lo que les pedí? vámonos al libro qué bueno que me acordaste gracias aparte de lo que les dejé ayer por favor les acabo de dejar les acabo de dejar también de la 17 a la 25 ¿verdad? entonces ok esa va a ser la tarea de hoy de la 17 a la 25 me hacen los ejercicios entonces la tarea va a ser lo que les dejé ayer lo que les dejé hoy quiero ver fotos de sus apuntes y una foto de su portada esa es la tarea para el jueves a medianoche para que me den chance de calificarlos a ustedes el viernes profe y calificaría siete grupos entre sábado y domingo porque de otra forma si les dejo la tarea para el viernes a medianoche se me amontonan ocho grupos ya un grupo menos es ayuda francamente ¿quién me habló? por favor ¿quién habló ahorita? yo 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 este lo de bueno las fotos de los apuntes y la portada ¿se lo enviamos también por classroom? todo por classroom por favor ok pero ¿hay un apartado ahí o se lo juntamos con toda la tarea con la tarea de los números reales? ah también hay tarea de la semana pasada me juntan todo en una tarea por favor ah ok todo en una tarea no me manden dos tareas porque aparte no pueden mandar dos tareas me tienen que mandar todo a la tarea uno ya les dije cómo meterlo ya les mostré ¿verdad? cómo meter la tarea sí gracias entonces por favor esa es su tarea está muy sencilla si ya hicieron la semana pasada lo que les encargué pues esto realmente pero sí me interesa ver sus apuntes quiero ver que estén trabajando y su portada por favor a ver qué tal me la pusieron las niñas las niñas seguramente ya hicieron bonito dime Maite ¿cuáles son los eh cómo se puede decir Maite no te oigo los elementos que tiene que llevar la portada Maite ¿cuáles son los elementos que tiene que llevar la portada? Maite checa los videos ahí explique todo o si no pregúntale a tus compañeros por favor ok maestro gracias no estuviste en la sesión inicial ahí les dije todo no entonces apenas esta semana me pude conectar con los maestros a ver Maite ¿por qué apenas? dime explícame es que se supone que nos iban a contactar por el correo institucional y entonces me dijeron que tenía que poner de que meterme a la página de contacta a tu maestro pero me decía que la página ya estaba eliminada ¿a poco? ¿a poco ya eliminaron contacta a tu maestro? pero es que la página estuvo semanas ahí yo desde hace tres semanas puse los mensajes ¿por qué crees que la gran mayoría estuvo presente? checa el video de la sesión inicial está ahí en Classroom y vas a ver cuánta gente estuvo ese día y todos fue por contacta a tu profesor entonces por favor échale una miradita a las sesiones de la semana pasada también para que veas que hemos visto para que veas cómo vamos a trabajar cómo vamos a evaluar por favor ¿estamos de acuerdo Maite? sí maestro sí y si no quieres verlos pregúntale a tus compañeros porque ya me dijeron que tienen su grupo de WhatsApp ahí les puedes preguntar por favor ¿estamos de acuerdo? ya me queda menos de un minuto ya no puedo resolver dudas porque me va a correr ojo van a salir tres videos porque me votó así que el último video va a ser muy cortito jóvenes recuerden buscar los videos en mi página de YouTube ya no voy a poner ligas adiós 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 adiós